Ya llega el verano, llega la calor, todos a la placa, hola, tía, oh, ay, qué calor, ay, qué calor, ay, qué calor. Aquí estamos, de vuelta, con un público maravilloso, una noche magnífica, una temperatura súper agradable y aquí disfrutando del verano ya llegó. Seguimos con todos ustedes y déjenme que les recuerde que esta noche pueden ganar las vacaciones de su vida. Ahora, ya sé que se lo he dicho desde el principio del programa, pero si no se lo digo 40 veces, me siento mal porque digo, alguno se lo va a perder, no puede ser, tenéis que llamar. Pues no te sientas mal, y si te sientes mal ahora, prepárate porque ahora viene una artista polifacética y guapísima. Ella es actriz, presentadora y también cantante, con todos ustedes, María Bradelo. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mí, pa' ti, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bambam, 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 Bambam. ¡Uh! Bambam, Bambam, Bambam. En el amor todo es empezar. Ah, 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 en el amor todo es empezar. Si él te lleva, si te oscuro que no te asuste la oscuridad. Pues que si nunca se está seguro si es por amor o por algo más. Ah, 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 en el amor todo es que empezar Ah, 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 en el amor todo es que empezar Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir Para ayudar desde el momento de que enseguida le des el sí Explota, 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 explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libre, 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 ay, si desastres y tú te vas Explota, explota mi corazón Ah, 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 en el amor todo es que empezar Ah, 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 en el amor todo es que empezar Mexicano, japonés, español o africano Todos son el mismo ser humano Desde el solo a Monterrey, de la Antártida, los hombres Todos diferentes pero iguales Si vuelves los pies al mismo compás En la música rockera y en el rap Si quitan las barreras del planeta No habrá más pasado tres etiquetas Mexicano, japonés, alemán, americano Todos son el mismo ser humano Amarillo o inglés, de la Antártida, los hombres Todos diferentes pero iguales Mexicano, japonés, alemán, americano Todos son el mismo ser humano Amarillo o inglés, de la Antártida, los hombres Todos diferentes pero iguales Amarillo o inglés, de la Antártida, los hombres En mi futuro, dime que hoy Será un estupendo músico de tu rey Y aquella rubia americana Hoy se enamora, o la transformo en rana Me muero de la curiosidad Tiene un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor De feliz, tú al final será peor Mamma, 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 mamma ¡Gracias!